Hasta Cáceres se va a tener que desplazar el domingo la Real Balompédica Linense para disputar esta cuarta jornada en el grupo cuarto de segunda división B y lo va a hacer desde luego después de haber completado una muy buena semana con dos partidos en el municipal de la línea con dos victorias tres tos ante el Melilla y esta última victoria por cuatro goles a uno en copa del rey ante él fue labrada lo que vuelve a poner al conjunto de Rafael Escobar en un buen momento anímico se habían generado dudas en las tres primeras jornadas con una Real Balompédica Linense que no era capaz de arrancar que no era capaz de ganar partidos pero la regularidad y el buen trabajo han vuelto a llevar a la balona al éxito ahora se va a intentar encadenar dos victorias consecutivas en competición liguera en el siempre difícil campo del príncipe Felipe hoy hemos hablado con rafael escobar el técnico balón todavía con la miel en los labios de la victoria en copa del rey del pase la tercera eliminatoria pero eso sí con los pies en el suelo de lo que le queda por delante al equipo lo que sí está claro que hay que intentar vivir con la ilusión y con esa alegría que existe ahora mismo en la ciudad no todo generado por los últimos resultados por el último los últimos partidos por ese buen juego que venimos desplegando y lo que hay que intentar es bueno ahora mismo vivir con todo ello teniendo en cuenta de que el fútbol es día a día y es presente no tenemos los pies en el suelo y sabemos que hasta ahora mismo no hemos conseguido absolutamente nada la inversión dentro de una plantilla amplia competitiva que tienes da la inversión que has encontrado tu once inicial ideal en este momento luego cambiar a los estados de forma pero fall en un sitio o el canario en un sitio cobre repite once inicial o la proximidad de partir de horario de fecha hace que vaya a cambiar no el bloque más o menos va a ser el mismo que salte al príncipe felipe en cáceres ante el cacereño puede haber uno o dos cambios pero bien como tú has comentado hemos encontrado un bloque homogéneo compacto y sobre todo sólido no y en el cual bueno pues hay 15 16 jugadores que estamos rotando no digo rota porque hay momentos los cuales me interesa más que juegue copia en punta que juegue miguel por ejemplo por ponerte ese ejemplo que bueno que hemos recuperado josé ramón y tenemos una variante más una opción más pues para tanto oscar juan pe en las bandas no yo creo que todo eso es interesante importante por ejemplo la pareja de carlos sea yo sea olmo vienen haciendo o vienen estando a un nivel altísimo y todo esto lo que ayuda a la competitividad de del grupo y bueno si somos conscientes y el grupo es consciente del rock que le corresponda a cada jugador en cada momento yo creo que al final el que sale ganando el que sale beneficiado de todo esto el propio equipo cacereño quiero recordar que el año pasado cuando visitasteis cáceres no fuiste al príncipe felipe no fuiste al campo de rubies que se amoldó para esa fecha bueno eso es un principio sí sí la verdad que vamos al príncipe felipe el campo no está en muy buenas condiciones por lo que conocemos y sabemos pero bueno tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia no y en este caso vamos a ir con los cinco sentidos puestos empujados por la motivación que ahora mismo tiene el grupo y sobre todo el estado anímico no ahora mismo nos vemos fuertes nos vemos seguros de nuestras posibilidades siempre respetando al rival que va a ser un partido complicado difícil porque fuera de casa nadie te regala absolutamente nada y por lo que conozco del cacereño en un equipo rocoso un equipo muy pegajoso juega con un fútbol bastante directo allí en casa pues me imagino que se harán fuertes para intentar sacar el mayor número de puntos posibles así que se me antoja un partido difícil muy igualado y que al final en este inicio de campaña todo se va a decidir por pequeños detalles llega manú martínez para el partido bueno dimos ayer descanso veremos ha evolucionado perfectamente veremos hoy cómo se encuentra la sesión de trabajo que han todavía dos sesiones de entrenamiento y bueno si está a pleno rendimiento y en pleno en plenas condiciones no debe de tener ningún problema para ser de la partida la defensa es donde menos se ha reforzado este equipo no rafa mirando luego el plantel que habéis perfilado habéis metido mucha gente el centro del campo tiene mucha variante arriba también tú decías ante dos ejemplos pero atrás atrás donde menos había mejorado el coche bueno yo creo que estábamos bien no es yo creo que le hemos dado continuidad a lo del año pasado hemos cambiado a mano a manu martínez por mano palanca la lesión que tuvo desgraciadamente en san fernando y luego bueno lo que hemos incorporado son el gente del filial que viene entrando con nosotros que lo que queremos que se vayan haciendo y que vayan captando los conocimientos de competición de este deporte no como pueden ser johnny como puede ser palmero mario bueno son futbolistas con un porvenir yo creo que bastante interesante y que nos pueden ayudar en un momento determinado luego tenemos jugadores muy polivalentes no alberto puede jugar en cualquier zona de la defensa polaco puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo es decir que tenemos variantes para en un momento dado bueno pues que esa línea defensiva no se note en ningún momento bueno pues en algo negativo terminó preguntando por un hombre que acaba de mencionar alberto merino un hombre que es estandarte un hombre que puede ser nunca va a ser un problema porque hombre del club nunca te va con una mala cara para nada pero la impresión de que en este momento como que no encuentra el sitio tendrá que esperar el momento ese no de las lesiones en defensa o la sanción y tal para que llegue el momento de alberto pero ahora mismo da la impresión de que lo mires por donde lo mires donde donde tiene el sitio lo tiene en el club en el equipo no es fundamental para mí es una pieza clave en mí en mi infraestructura de equipo no es un futbolista que lo puedo utilizar en varios puestos eso es fundamental es un jugador que en las sesiones de trabajo nos da un nivel competitivo enorme y luego sabe perfectamente el rol que le corresponde en cada momento de la temporada posiblemente ahora pues tenga más dificultades a la hora de poder entrar en un once inicial pero seguramente al final de la temporada no me cabe la menor duda que va a jugar entre 20 30 partidos y eso es muchísimo muchísimo para bueno un jugador y una plantilla donde bien has comentado no hemos conseguido una competitividad enorme en todos los puestos yo creo que eso al final va a ser clave pues para que podamos soñar y luchar por algo importante y no me cabe la menor duda y soy reiterativo en esa en ese comentario de calbert va a ser fundamental a lo largo y ancho del campeonato cacereño balona domingo 12 del mediodía por la tarde a las 7 el marbella cádiz desde las seis y media los vamos a estar contando aquí en directo en ocho en las diferentes emisoras de la provincia de cádiz por cierto que en esta cuarta jornada y un partido el lunes el granada ver recibirá al vianoense en el nuevo los cármenes y es que el lunes es fiesta en granada y van a aprovechar precisamente para que el filial juegue fuera de lo que es el fin de semana nos vamos hasta el grupo décimo de tercera división también cuarta jornada con estos horarios se está jugando desde las nueve de la noche el atlético saluqueño sevilla c para mañana sábado a las seis de la tarde estaba previsto el ceuta cádiz b a las seis y media de san roque lebricana para el domingo hay dos derbis gaditanos a las once y media al guadalcacín los barrios a las doce el conil arcos junto con el gerena mairena y la palma cabecense por la tarde a las siete algeciras alcalá a las siete y media éxica recrebe y san fernando coria a las ocho peña deportiva rociera san juan jugándose ese partido entre el atlético saluqueño y el sevilla c en estos momentos nos centramos en los partidos de mañana va a tener que viajar el cádiz b hasta ceuta hasta el alfonso murube para enfrentarse a uno de los gallitos de esta tercera división antaño equipo clásico del grupo cuarto de segunda división b el ceuta en el cádiz b fernando niño va a tener disponible a toda la plantilla bueno a toda no continúa lesionado román que también continúa con problemas burocráticos george algo parecido a lo que le pasó a gerardo navarrete pero en este caso todavía no está solucionado su visado para que pueda formar parte del filial amarillo y disputar los encuentros por lo demás pues el cádiz b tiene sobre todo que analizar cómo se le están escapando las victorias en los últimos minutos le pasó en el campo del sevilla en la primera jornada en el mundo 92 y la pasada semana iba ganando 2 a 0 entre san roque y el conjunto campo gibraltareño fue capaz de empatar esa ventaja clara que tenía el cuadro de fernando nido precisamente de esas y de otras cosas hemos hablado hoy con el técnico del filial y un equipo que está está hecho para estar arriba no un equipo complicado un equipo que es fuerte sobre todo en casa no y bueno que ha empezado la liga fuerte sumando sumando dos victorias un empate y un equipo que está hecho para estar ahí arriba no bueno ceuta equipo un equipo veterano un equipo hecho no un equipo que nosotros en casa un equipo muy difícil de batir y bueno un equipo que es complicado un equipo muy complicado que la misma tiene en estar arriba en el tener en los puestos de 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 liguilla y y bueno pues un partido complicado un suelta difícil como como bueno casi todos los rivales que vamos a tener este año y llevamos llevamos varios partidos que bueno los tres partidos que hemos jugado que que los minutos finales sí nos han estado haciendo goles no está bien este último partido sobre todo se nos escapó la victoria y faltaba falta de cinco minutos en sevilla también en el 90 nos marcaron le dijeron al corso y lo metió en el en el 89 es cierto que se nos está acabando puntos ahí en los últimos minutos pero bueno son chavales no y hay que ir poco a poco y y mejorando ciertas cosas ciertos aspectos que que bueno que que hay tiempo para ello y esperemos ir solucionándolo rápidamente no vuelva a ocurrir son las cosas de la juventud no la experiencia hace mucho no sobre todo en esta categoría nosotros al tener nosotros al tener un equipo único un equipo joven un equipo que bueno que le falta esa mitad de experiencia pues muchas veces paga la paga los solos de juego y igual este partido pues son los tres primeros que que han competido mucho la mayoría de los chavales en tercera y será notado no muy bien no y poco mucha gana con con ganas de 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 traernos allí algo positivo los tres puntos evidentemente y un equipo posicionado un equipo con mucha gana que desde el principio han llegado una gana tremenda con ganas de de hacer cosas importantes en la categoría y bueno y la juventud lo bueno que tiene eso no que tiene tiene ese ese plus de de querer no de de hacer las cosas bien de de ganarse esa veteranía en tercera esa poner un puesto hacer según un puesto son cosas que que son muy positivas no y un equipo que tiene que ir a más no y esperemos que que bueno que en ceuta el equipo tiene mucha gana de de ir a competir y hacer un buen papel y darnos puntos no eso será mañana sábado a las seis de la tarde ceuta cádiz ve a las seis y media jugar al san roque el domingo a las 11 de la mañana turno para el guadalcacín y a las 11 a las 11 y media no a las 12 vamos a tener el segundo derbi de la jornada el que va a enfrentar al arcos con el conil ambos equipos necesitados fíjense lo que estamos diciendo en la cuarta jornada de competición y es que aunque el conil comenzaba ganando en la primera jornada el arcos a día de hoy no ha conseguido todavía puntuar en este grupo décimo de tercera división y por si fuera poco ambos equipos con bajas en el arcos raúl lópez no va a estar por sanción y en el conil tengo que volver a mirar la chuleta porque son muchas las ausencias para francisco arias sanchís lesionado rodiel y pepe sancionado pedrito y con problemas laborales mirri y samuel hemos hablado conjuntamente con que corrosano y con francisco arias sanchís del partido del domingo y siempre que se pierde la semana anterior en nuestro caso dos semanas consecutivas de lo que los niños cambian la dinámica y empezar a empezar a sumar puntos y cambiar un poquito la dinámica negativa la verdad que es un comienzo difícil para nosotros y bueno y el domingo evidentemente tenemos que intentar ganar pues para empezar a romper pues esa racha negativa que llevamos desde el comienzo y si ver evidentemente pues competir el equipo con gente de nuestra liga en este caso yo creo la tercera va a estar dividida por grupos muy diferenciados un grupo muy muy poderoso de equipos muy poderosos y los que vamos a pelear por la permanencia y el domingo yo creo que se van a enfrentar dos equipos de la misma liga y los que van a luchar por la permanencia y evidentemente ahí sí que nosotros tenemos que romper la racha a mí me encantaría esconderle alguna carta a Keiko primero porque nos conoce perfectamente segundo porque yo no tengo carta ahora mismo vamos prácticamente espero tener recuperado a un futbolista que tengo pendiente pero yo con las bajas y las sanciones que tengo la única recuperación que tengo es la de en la de Maui digo con bajas y completando plantilla de de juvenil y aquí quiero yo esconderle y sorprenderle con algo bueno yo creo que en esta competición pocas cartas se puede esconder no conocemos todos todos los equipos nos vemos vamos a vernos partidos tenemos informes el uno del otro y evidentemente pues pocos pocos tenemos que esconder lo que sí que es verdad que evidentemente pienso y reitero de que el domingo pues veremos un partido de dos equipos que van a jugar la misma liga la liga de no descender y va a ser un partido interesante y bonito seguro no yo creo que evidentemente van a ser dos ligas súper diferenciales o sea la liga de de ocho equipos arriba san fernando sanluqueño es hija gerena algecira eso va a ser una liga evidentemente totalmente inviable para para nosotros no para casos del conil del caribe del sevilla c del san juan del mairena este año o sea de la lebrijana yo creo que va a haber totalmente pero además totalmente diferenciada las dos partes de la liga no y por eso te digo que ahora el domingo sí que nosotros pues ya que hemos empezado muy mal porque nosotros hemos empezado muy mal con tres equipos muy fuertes zona alta pues evidentemente sí que nos toca contra el conil en este caso que vuelvo a reiterar que es un es un equipo en totalmente igualdad que nosotros con objetivos totalmente iguales que no es otro que salvar la categoría con presupuestos pequeños y ahí es donde evidentemente pues pues los dos equipos se tienen que se tienen que batir a duelo y en este caso no se puede intentar sumar los primeros tres puntos claro sobre todo lo remarco lo que ha dicho él que ha empezado una liga con tres rivales complicados y que no es no es señal la pantilla y el equipo jugador que tiene para la circunstancia de las tres derrotas yo he visto al arco este año y vamos y contra el saluqueño la verdad que fue un poquillo hubo circunstancias que favorecieron a ese resultado resultado en pocos minutos de los acciones puntuales en un partido que fue un poquito engañoso después la superioridad fue 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 clara pero antes había habido circunstancias que el arco había estado dentro de los partidos y y fue lo que a ellos le lo puso contracorriente pero vamos y con seguro que va a haber dos grupos la categoría por el presupuesto por calidad de plantilla y por y por posibilidades de planificar que siempre con una plantilla un presupuesto amplio pues en un club más importante que las finales de la ciudad y tiene más más margen para para eso con el arcos el domingo a las 12 el resto de equipos caditanos van a jugar por la tarde a las 7 de la tarde duelo de gallitos entre el algeciras y el alcalá por cierto que le han caído dos partidos a merino al jugador algecirista después de la tangana que se montó en el derbi de la pasada semana ante la unión deportiva los barrios esto nos ha comentado mere del partido del domingo es un equipo que ha tenido dificultades este año no por la continuidad del proyecto al final pues han salido adelante y bueno es un equipo ya con tradición en la categoría acostumbrado a jugar eliminatorias de ascenso y y está claro que va a ser un partido de los duros como tienes al equipo para el encuentro en principio contamos con la única baja de de merino que fue expulsado ante los barrios y recuperamos a manzano por lo demás el resto afortunadamente están disponibles es un es un clásico pero es la realidad sobre todo al principio no es el ir partido a partido el ir sumando puntos ya veremos si nos vamos posicionando donde pretendemos si nos centramos única y exclusivamente en el partido que tenemos el domingo y somos capaces de sacarlo adelante el tiempo nos irá colocando donde pretendemos afrontamos los partidos con la misma importancia tanto cuando jugamos como local cuando cuando salimos fuera y claro hay gente que dice que si ganamos todos los partidos de casa pues prácticamente te garantiza eh liguilla no no lo enfoco nunca de esa manera porque ni renuncia a lo que hay fuera ni tengo la certeza de que vayamos a ganar cada partido de los que tenemos en casa eh hemos tenido oportunidad de de verlo y esperamos un equipo eh con una mezcla de de gente joven y clásicos ya de la categoría como como serrano como pana como gonzalo gente con un muy buen bagaje en tercera y chavales jóvenes que que vienen con ilusión eh que proceden de de categorías inferiores de betis y sevilla y esa es un poco la mezcla que que buscamos van a ser dinámicos por un lado y competitivos y y duros por otro recuperan a gonzalo que es un futbolista muy importante en la categoría que tiene mucho gol y que quizás el futbolista más destacado de ellos eso será a las 7 de la tarde en el nuevo mirador media hora más tarde será el san fernando el que juega su partido en el estadio iberoamericano y sigue sin presentar buen aspecto y buenas condiciones el césped de bahía sur recibirá el san fernando a la coria el conjunto isleño que tiene la baja de chap y aunque son varias las dudas que maneja por ejemplo nano tiene un golpe forza forjan parece que tiene de nuevo una rotura en el cuadriceps y hasta el tati maldonado está tocado de los adutores apenas ha realizado dos tres entrenamientos en esta semana está siendo por cierto un mes donde el san fernando no está disputando partidos miércoles y domingo recuerden que el próximo miércoles hay jornada en el grupo décimo de tercera división que la pasada el pasado miércoles disputaba el san fernando el trofeo de la vendimia y dentro de dos semanas también el miércoles disputará el primero de los partidos de la primera eliminatoria de la copa federación ante el lucena continúa pepe más segosa buscando junto a canito un central y un delantero en el mercado pero eso sí a día de hoy el principal problema del san fernando tiene nombres y apellidos y es el césped de bahía sur tenemos un mes por delante complicado porque tenemos tres semanas de miércoles domingo miércoles domingo y bueno es cierto que eso condiciona un poco la planificación a lo que es a nivel a largo plazo en cuanto a los entrenamientos y demás y también tenemos que ir mirando un poco todos los jugadores que tenemos disponibles quién es quién está disponible sumó una una plantilla limitada entonces tenemos que dosificar bien tenemos que graduar mucho las carreras de entrenamiento eso es clave pero bueno eso entra dentro entra dentro de del trabajo diario digamos pero lo más importante es que viene un rival de tercera división asentado en tercera división con jugadores que llevan partidos en tercera división y que y que ha hecho resultados buenos no ha sido capaz de de en éxica pues hacer un partido muy completo un partido que que se puso ganando y que le empataron al final y que que bueno que tiene tiene un potencial importante para lo que es tercera división claro pues en un principio bueno la baja de chapi enano parece que tiene ahí un golpe del del partido de jerez después en forjan tiene otra vez una pequeña rotura o tiene una contractura o tiene alguna molestia en el cuadriceps que tenemos que determinar ahora bien qué es lo que hay y bueno tati también está un poco tocado porque tuvo unas molestias en el partida del día de san juan en los aductores no no termina ha hecho dos entrenamientos esta semana entonces también hay que ver un poco esa evolución como van por lo demás poco más bueno sí a sergio iglesias que estaba sancionado y ahora ya no está sancionado y ya está pero tenemos ahí yo tengo duda con con el tema de forjan porque ayer tuvo ahí un gesto en el cuadriceps y esa lesión está trayendo le está trayendo problemas así que no no estoy muy convencido de que pueda participar vamos a ver mañana como viene y ezequiel que tenía unas pequeñas molestias claro es que aquí el tema está que como somos 16 en el momento que hay una molestia tenemos que parar no podemos arriesgar lo más mínimo porque eso significa no perder un jugador la clave este año de momento en el san fernando es que lo intentar que los jugadores no se lesionen esa es una de las claves porque si somos 16 en el momento que hay dos lesionados dos que no están en un buen ritmo y tres sancionados que hacen entonces ahí tenemos que andar con pies de plomo en cuanto a las cargas de trabajo y uno un caso concreto fue ese quiere el partido del miércoles que tenía una molestia en el isquiotibial y consideramos que era mejor que hiciera un trabajo preventivo por la mañana y por la tarde no hiciera los 45 minutos de jerez claro bueno eso que chapi termine de arrancar que los jugadores que están estén a un buen nivel al final tenemos que hacer una plantilla competitiva de hoy de 18 jugadores esto hemos decidido que no se tiene por qué hace en julio que podemos hacerlo a lo largo de los primeros en las primeras cinco semanas o seis semanas de competición vale vamos viendo un poco como responde la gente vamos a ir viendo hacerlo con un poquito más de pausa ya que el mercado nos permite incorporar gente después de que pase el mercado de segunda vez pues entonces hemos decidido hacerlo con un poquito más de mesura pero la base tiene que ir haciéndose y en ese sentido como tú bien dices sería importante que se que viniesen dos jugadores fundamentalmente un central y un delantero pero lo que tenemos que tener muy claro es que tienen que ser jugadores muy válidos y que den un salto de nivel si no mejor quedarnos como estamos pues mira que sea un equipo de tercera división que defienda bien que salga con velocidad tiene dos extremos que son rápidos tanto abraham como ocurro con ellos se puede jugar a contra creo que mariano pues bueno es un es un entrenador que le gusta le gusta jugar no pero yo creo que lo plantea mucho más en en casa así que es un equipo que intenta más hacer la posesión del balón pero fuera de casa yo creo que va a ser un poco eso un poco defender bien salir un poco a la contra con abraham y concurso eso es lo que espero y con roberto el delantero está está mal está mal y ya no es que esté mal porque el césped no está bien el problema es que hemos entrenado tres días desde que ha empezado la pretemporada entonces no le veo ninguna ningún color a ese esfuerzo de estar yendo a un campo de césped artificial yendo a la junta de deporte con con las condiciones de la junta de deporte que que más o menos están bien pero que no son las condiciones que necesitamos en el bahía sur no entonces ahí hay un hándicap hay un hándicap necesitamos primero tener un campo de entrenamiento mínimo dos días a la semana donde haya cierto nivel del entrenamiento que podamos asemejar un poco las situaciones reales del partido y después necesitamos jugar y ya que hacemos todos esos esfuerzos de ir aquí de allí de jugar de entrenar en tal sitio y tal otro por lo menos tener el campo en casa pues en condiciones para plantear un otro tipo de juego si no tendremos que pues ir tomando decisiones sobre la marcha con respecto al juego y haciéndolo todo mucho más sencillo bueno sé pero bueno tampoco tan especial un año allí uno dos años fue mi decisión fue meterme irme para sevilla seguir jugando a nivel aficionado bueno estoy contento por el trato que me dieron que fue siempre exquisito pero tampoco es un partido especial me río de ser líder en la tercera jornada pero es que también tampoco le doy ninguna importancia hay cuarto o décimo en la tercera jornada yo creo que ahora estamos un poco haciéndonos todos los equipos se están se están tanteando hay equipos que hay equipos que no estamos haciendo por ejemplo nosotros yo creo que hay que dejar pasar por lo menos 15 jornadas para ver un poco realmente el potencial de los equipos a ver si se recupera el césped de vallasur y empieza a cambiar el gesto pepe masegosa para seguir sumando puntos en casa aunque la semana pasada ganaba 4-0 y el césped estaba también en muy malas condiciones para despedir horarios de la primera andaluza que se llega ya la segunda jornada este fin de semana todos los partidos en domingo debuta el balón de cádiz ante el mazagón domingo a las 11 descansaba el filial cadista la pasada jornada a las 11 y media san roque del epb chiclán industrial a las 12 bazán jerez industrial y chiclana olímpica valverdeña a las 6 de la tarde algaida roteña rota salduqueño ve y jerez chipiona para las 6 y cuarto queda el partido los cortiquillos balón a balón pie y antes de irnos recuerden que el domingo tienen una cita con nosotros desde las 6 y media de la tarde vive la pasión por el fútbol en 8 televisión un nuevo compromiso con el cadismo este domingo en directo desde el estadio municipal de marbella partido de la jornada cuarta del campeonato de segunda b marbella fútbol club cádiz club de fútbol a las 18 30 horas la previa y desde las 19 horas el partido el mejor fútbol con el estilo incomparable del equipo de deportes de 8 capitaneado por jose grima marbella fútbol club cádiz club de fútbol en directo en 8 la televisión de los cadistas pues en marbella estaremos contándoles en directo ese marbella cádiz una amplia previa desde las 6 y media de la tarde el partido desde las 7 y tendremos lógicamente también post partido con protagonistas desde el maltrecho terreno de juego del municipal marbella nosotros ahora nos vamos enseguida una pasión pero domingo cita con nosotros y el lunes carranza 10 a las 10 de la noche no se lo pierdan adiós muchas gracias 8 8 8 8 8 8 8